¿Qué tal? Buenos días a todos. El motivo de esta conferencia es para comunicar a la población la vigencia de un decreto refrendado por el señor Intendente Municipal, que es el 0605 barra 2020, el uso obligatorio de tapabocas, barbijo. Y, bueno, esta es la ocasión que quiero aprovechar para hacerlo saber, teniendo en cuenta el incremento que estamos teniendo de casos positivos, que el contagio ya es comunitario y lo tenemos circulando por toda la ciudad. Entonces, vamos a colaborar en ese sentido. Para poner en vigencia el cumplimiento de este decreto. A raíz de eso, se ha mantenido una reunión con las fuerzas policiales, con el director de tránsito que me está acompañando en estos momentos, con el juzgado de falta municipal, que es el órgano de competencia. y lo que se va a llevar a cabo son actas de constatación para el caso de incumplimiento del uso del barbijo. Se tomará una fotografía de la persona en el mismo momento que se constata que no lo lleva colocado y se le remitirá todo al juzgado de faltas municipal para que proceda en consecuencia. Sabido es que ya se ha aclarado en su momento por parte de las autoridades sanitarias a quienes le corresponden y a quienes no usarlo, básicamente a aquellos que practican un deporte. También a aquellas personas que van en vehículos. Quiero aclarar que si lo hacen dos personas, es obligatorio que los dos tengan barbijo. Si lo hace una persona, no es necesario. Y que la finalidad de esto, como lo dije en su momento, es colaborar con la parte sanitaria para ver si de esta manera podemos lograr que disminuyan los casos o que deje de circular como está sucediendo hoy en día. Para eso se ha instruido a la fuerza pública que tenemos en el ámbito municipal y policial y lo quiero hacer saber a la ciudadanía para que entiendan de que si bien esto ya fue decretado en su momento, si bien no se utilizó de la manera que se debería haber utilizado como fue el aislamiento, lo tenemos en vigencia y lo vamos a poner en práctica para los fines que narré con anterioridad. Así que le voy a dar la palabra al director de tránsito. Marcelo, una consulta. Teniendo en cuenta este anuncio que acabas de revisar, ¿se van a reforzar los controles en los ingresos a la ciudad? Es decir, ¿van a ser más rigurosos quizás en el pedido de los certificados únicos de circulación, el porqué de personas que ingresan a nuestra ciudad sin ser residentes de Santos? No, los operativos se siguen haciendo como se viene haciendo hasta el día de hoy. Lo que sí, como lo he aclarado en otras oportunidades, hemos tenido un importante incremento de personas que ingresan a la ciudad porque se han habilitado obras y se han habilitado un montón de cosas más que han motivado que cuadrillas de trabajadores ya vengan, ya sean de las empresas que tenemos fuera de la ciudad como algunos trabajos particulares que lo hemos autorizado con todos los protocolos y los operativos se siguen por el momento, se siguen cumpliendo como se ha venido haciendo con todos los requisitos y todo lo demás. Le paso la palabra al director de tránsito. Buen día a todos. Bueno, para agregar lo que dijo Marcelo, me gustaría que los jóvenes tomen conciencia que son los que más vemos sin tapabocas, sobre todo los fines de semana en Contanera. Les pediría que lo usen, ya que están todos reunidos, porque es para el bien de ellos. No, no es una exigencia total de nosotros. Si bien que hay un decreto para eso, el decreto que sacó el Intendente hace tiempo y lo vamos a poner ahora en vigencia. ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿qué va a suceder con aquellos motociclistas que vemos quizás a diario sin dar un cerrar risco? ¿Se nos va a hacer el secuestro? ¿Cómo se va a proceder? Los que vemos a diario, como decís, se les va a pedir, se les va a hacer la infracción correspondiente sobre el artículo sobre el tapabocas. Y después veremos la documentación y el resto de las cosas. Bueno, hasta luego. Gracias a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!